No se ve la televisión, mira Oh, lindo YouTube Aquí vamos a grabar Hola amigos, suscríbanse ya Este es Nene y la mía ¿Es mujer? Sí, no, espérate Ya Ah, no, espérate Eres mujer Bueno Aquí estamos jugando Como ven que nos vieron de chiquitos Que les dimos un poco Porque pasamos años sin vernos Y pues En este mes Vinieron y fueron acá a Tijuana Así que Hay que pasar por la torre de control ¿Ya? ¿Ya, nene? Saluda en la cámara